El día de hoy en la casa de los famosos durante el reencuentro vemos la siguiente categoría, si definitivamente el más fashionista y primero nos presentan a lo que es Shanil la cual se veía bastante bien, Mario Besares y Gomita y Ricardo, si definitivamente vemos que bueno a Ricardo también lo quisieron meter muy a la fuerza pero es evidente que hay que darle un premio a todos, así que es increíble que Ricardo sea considerado el más fashionista, yo le hubiera puesto el más maquiavélico, si se llevó este gran premio y bueno como puedes ver esta noche se ve así, además de esto vemos su premio totalmente agradeciendo a esta temporada, el mejor cantante Brigitte con la canción de Mario Mayito pudo haber reventado la verdad, pero ¿quién creen que ganó? Potro, Potro que bueno, ni siquiera se acordó el público en la semana 3 de votar por él y por eso lo sacaron, Mayito y Karime, si definitivamente el mejor cantante es Potro y mencionan gracias por acordarse de mí, definitivamente también Potro se tenía que llevar una categoría y es el mejor cantante, posteriormente a esto una categoría muy buena, el despecho de la temporada, gomita bateada por Agustín llorando en la suite, estando bien aguitada Agustín de fiesta y literalmente viendo cómo se besaba a lo que era a gala, como puedes ver gomita por tres, gomita, 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 sí, el despecho de la temporada es para gomita sin duda, sin duda menciona que bueno agradece por darle este premio en esta categoría y bueno si recuerda tanto a Agustín y por eso lo enfocan, básicamente él fue el que le rompió el corazón y junto a Galilea se pone a llorar, de mi parte sería todo, nos veremos en un próximo vídeo.